Si estás de compra en el centro comercial Primavera Park Plaza y de pronto tienes la imperiosa necesidad de dar de lactar a tu bebé, ahora no tienes ningún problema porque han inaugurado un lactario para que puedas dar de lactar a tu engreído. Cuéntame cómo es que nace esta idea. Bueno, la idea nace para el apoyo y la asesoría a la mamita lactante cuando viene al centro comercial a hacer sus compras. En realidad este lactario cuenta con un asesoramiento permanente el cual vamos a brindar una asesoría a la mamita primeriza y a todas las mamitas lactantes. Esta almohada está dirigida para las mamitas de parto normal como para las mamitas cesariadas. Tiene un corte en una forma de C que me va a permitir que no tenga ningún roce y contacto con la herida y lo único que le va a permitir a la mamá que el antebrazo vaya debajo de esa almohadita que va adicionalmente. Mi bebé va acá y esto me va a permitir acercar a mi bebé a mi seno que me va a evitar de que se me formen las grietas en los pezones, sobre todo cuando somos mamás primerizas. Normalmente cuando nosotros no contamos con una almohada nos encorvamos y esto más adelante tiene algún efecto secundario, sin embargo acá la mamá no va a tener ese dolor en la espalda. La maternidad no solamente tiene estas almohadas, también tiene otros accesorios para la madre moderna, sobre todo. ¿Cuáles por ejemplo? Voy a presentar lo que es el maletín pañelero. Tenemos diferentes colores y cuenta con un cierre adelante donde contamos con los accesorios para la mamá, como es el portacelular, el monedero y el llavero. Para colocar los accesorios del bebé, los platitos, los cucharones, tenemos lo que es el cambiador pañal y la bolsita multibusos. Somos los primeros que contamos con un maletín multibusos. Cuenta con bolsillos, cuatro con cierres y cuatro con bolsas, ya que me va a permitir llevar todos los accesorios de mi bebé. Pero es una bolsa que en realidad nos va a brindar la comodidad de nuestro bebé en el momento de cambiarlo. Es totalmente fácil de usar. Buscamos un lugar plano y lo único que yo voy a hacer es armar este bolso que me va a permitir que yo tenga toda la disponibilidad de hacerle el cambio de pañal a mi bebé. Ya no tienen ninguna excusa para dar de lactar a su bebé porque en el Centro Comercial Real Plaza Primavera, que está en la esquina de la avenida Aviación con la avenida Angamos, pueden dar de lactar totalmente, tranquilas, en un ambiente agradable, con música relajante para su bebé.